nuevamente al pueblo boliviano el pueblo boliviano tiene que saber lo que están buscando es dividir y debilitar a nuestras organizaciones sociales para saquear nuestras riquezas lo que están buscando es impunidad a un pueblo dividido y debilitado es muy fácil asaltar es muy fácil someter y dominar el pueblo boliviano no va a permitir que los días oscuros de incertidumbre de inestabilidad, de caos, de racismo de discriminación, de desorden, de desgobierno de corrupción, de violación de derechos humanos de tortura vuelva nuevamente el pueblo boliviano identificó perfectamente a los que se han prestado a los intereses de las corporaciones transnacionales quienes nuevamente están en la mira de nuestros recursos naturales de nuestras riquezas parece que algunos no aprendieron de la nefasta historia de 2020 o definitivamente no les interesa el futuro de nuestros hijos el futuro de las nuevas generaciones advertimos advertimos que las organizaciones sociales el pueblo boliviano el bloque social popular va a defender la democracia va a defender nuestra constitución política del estado va a defender al gobierno legítimo al gobierno constitucional tal cual nos han manifestado en esta reunión nuestras organizaciones sociales también queremos advertir que las organizaciones sociales van a utilizar todos los recursos a su alcance que permite nuestra democracia para defender la estabilidad económica para defender la unidad para defender nuestra soberanía para defender nuestras riquezas nuestros recursos recursos naturales está claro quieren confundir nuevamente al pueblo boliviano quieren generar caos quieren generar inestabilidad el pueblo ya boliviano ya no va a permitir que nuevamente vuelva estos días de luto llanto y desaliento a nuestra patria también queremos decirles que la campaña de miedo que quieren que quieren desatar no va a tener éxito tenemos un pueblo boliviano despierto capaz de organizarse de defender esta democracia que nos ha costado sangre nos ha costado vidas y los bolivianos no debemos permitir que se repita esta historia estamos cumpliendo un año de gestión nuestro presidente va a dar un informe sobre los logros que hemos tenido en este año de gestión que viva la unidad del pueblo boliviano que viva nuestras organizaciones sociales ¡Viva!